Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo webinar de Digimind, en esta ocasión junto a la gente de The Research. Es un gusto, bueno, primero presentarme. Yo soy Jorge, soy experto en reputación de marca e inteligencia competitiva para Digimind, en todo lo que es Latinoamérica hablo hispana. Y voy a estar acompañado por un panel, orgulloso de estar acompañado por un panel aquí con Rosa y Alejandro de The Research, a quienes les doy la palabra para que se presenten también. Jorge, un gusto, buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio y a todos los que nos acompañan esta mañana. Yo soy Rosa Álvarez Fontano y soy directora y fundadora de The Research, una agencia de investigación de mercados especializada en healthcare. y con quien hoy comparto, tanto con Jorge como Alex, es un gusto. Buen día. Hola a todos, muy buenos días. Rosa, Jorge, muchísimas gracias por el espacio. A todos los que nos están viendo, mi nombre es Alejandro Ruiz Marmolejo, soy consultor asociado en The Research, y estamos muy emocionados de poderles compartir esta información que hemos generado en conjunto con Digimind, que estoy seguro que les va a parecer de muchísimo interés. Bueno, muchas gracias, muchas gracias también por acompañarnos, Rosa y Alejandro. Sabemos que los calendarios y los tiempos son apretados, así que aprovecho para aquí públicamente agradecerles por acompañarnos en este webinar. Tuve la suerte de conocer a Rosa ya hace casi un año. Alejandro, también nos hemos conocido luego de ese primer encuentro, e independientemente de la colaboración que hemos tenido en conjunto, bueno, ha sido un gusto aprender y conocer un poco lo que hace The Research, y un poco el objetivo de este webinar es no solo explicarles y comentarles esta colaboración en conjunto que tuvimos, que titulamos Los Laboratorios y el Poder del Social Listening, sino también que conozcan tanto a Digimind como a The Research, ambas audiencias. Para comenzar quería comentarles que Digimind ha cambiado su nombre, ahora formamos parte del grupo Onclusive, Digimind se transformó en Onclusive Social, este cambio de nombre vino acompañado de innovación, de nuevas tecnologías, es un nuevo desafío, Onclusive es un grupo de origen inglés que engloba distintas plataformas líderes en lo que es inteligencia de mercados, tanto de medios online como offline, a partir de ahora y oficialmente vamos a formar parte de esta nueva familia, así que no quería dejar de mencionarlo, es hoy el día del lanzamiento del rebranding, así que aprovecho la coincidencia para mencionárselo y comentárselo a la audiencia, que muchos nos conocen hace tiempo ya como Digimind, hoy a partir de hoy seremos Onclusive Social, la pata de Social Listening de esta gran familia de Onclusive. También quiero comentarles que podemos interactuar, van a encontrar la pestaña de preguntas en la barra de herramientas, por favor siéntanse libres de ir escribiendo ahí todas las consultas, los comentarios que tengan, y nuestra moderadora Steph, a quien también saludo y le agradezco por haber coordinado el espacio, me va a ir ahí transmitiendo las consultas y las vamos a ir conversando con el equipo. A modo de introducción y para contarles sobre Digimind, para quienes no nos conocen, somos una solución de Social Listening, lo que hacemos es monitoreo en tiempo real de redes sociales y medios digitales, monitoreamos todo lo que se conversa en el ecosistema digital, y transformamos esa conversación pública en métricas, indicadores, reportes, hasta inclusive alertas en tiempo real para la retoma de decisiones estratégicas y data driven. Aquí este slide que habla de una solución 360, explica un poco cómo está segmentado este servicio de monitoreo, por un lado el Listening en tiempo real, que explicaba recién, lo trabajamos con una metodología única de las 5 Ws, que lo que permiten es navegar por toda la conversación, respondiendo a las preguntas de qué es lo que se está conversando, en dónde, quiénes son esos usuarios que generan o participan de la conversación, cuándo lo están haciendo, y de qué manera en términos de sentimiento. Positividad, negatividad, neutralidad, en la tonalidad de esta conversación en los distintos canales digitales. Trabajamos también un módulo de búsqueda histórica, que en el caso de la colaboración con The Research fue fundamental, implica básicamente poder reconstruir conversación del pasado, previa al comienzo de una colaboración, Digimind es una solución que monitorea en tiempo real y tiene memoria, para aquellos proyectos que necesitan data anterior al comienzo del proyecto, también podemos traerla y sumarla a estos entregables dinámicos, que se van actualizando en tiempo real, y contamos también con un módulo de Own Analytics, que lo que permite es medir el rendimiento de cuentas propias, y comparar las métricas versus la competencia. Todo el monitoreo que realiza Digimind, se hace a través de lo que se conoce como búsqueda abierta, o Pure Listening, que es un poco el gran diferencial que van a encontrar en las gamas de soluciones, en este mercado. ¿Qué significa esto? Significa monitorear por conjunto de términos claves, sin tener que seleccionar manualmente las fuentes a escuchar. El verdadero valor agregado del Social Listening, es no solamente ordenar esa información que ya conocen, sino traer todo ese earned media, en donde la marca no está siendo etiquetada, en donde no está siendo nombrada necesariamente, traerlo por palabra clave, y poder conocer toda esa conversación, que de alguna u otra manera puede estar afectando el negocio. Aquí en este slide, en el que se menciona alguno de los reconocimientos que tiene Digimind, por parte de consultoras como Forrester, Gartner, CityCrowd, yo siempre hago hincapié en la parte de la funcionalidad, más allá de toda la tecnología de Machine Learning, inteligencia artificial, que cada vez es más asertiva, el desafío es que las interfaces sean cada vez más amigables para el usuario, que puedan dedicar su tiempo al accionable de la data, y que navegar por la misma sea lo más user-friendly posible. En ese sentido siempre remarco que a Digimind, Forrester, Gartner, CityCrowd, la reconocen como la solución más friendly en esta navegación, a los fines de llegar al resultado y al entregable final, no es un dato de color. Aquí nuestros Avengers, nuestras grandes soluciones de negocio, detrás de este monitoreo de conversación online, detección de crisis, reputación de marca, análisis de imagen, posicionamiento, percepción de marca en los distintos canales digitales, detección de crisis, inteligencia competitiva, que a través de esta búsqueda abierta que les mencionaba, es la posibilidad de monitorear la conversación que orbita alrededor de otras organizaciones, esto no se limita a marca propia, a cuentas propias, y la solución que un poco es transversal a estas tres, que es Consumer Insights, conocer la voz de los usuarios, entender qué valoran, entender qué critican, y entender dónde lo están haciendo estos usuarios, para poder segmentar y dirigir el contenido de las comunicaciones de manera más relevante, ser relevante en la conversación de los usuarios, no imponer una agenda, sino adaptarse a la conversación que estos usuarios están teniendo. Para terminar un poco con lo que es esta presentación holística del social listening y de Digimind, quería mencionarles, o mejor dicho, mostrarles en este slide, cuáles son los canales que cubrimos a través de esta búsqueda abierta por palabra clave en el ecosistema digital, monitoreamos todas las fuentes que pueden ver en pantalla, redes sociales, foros, sitios web, sitios de reviews, de aplicaciones, el concepto general a entender aquí es que la data declarativa de acceso público que se encuentra en el ecosistema digital va a poder ingresar y nutrir estas métricas en tiempo real. Por supuesto también todo lo que es sitios de noticias, en este proyecto que vamos ahora a presentar con The Research fue muy relevante la cobertura de LinkedIn, porque es un canal que nos permite no solamente conocer quién es el usuario que está agendando la conversación, sino su job title, entender realmente quién es el médico y cómo varía la conversación entre el profesional y el usuario paciente que está conversando sobre la misma temática. Sobre los insights del consumidor, un poco lo fui explicando al mencionar las soluciones de negocio, es el entendimiento asociado al comportamiento del consumidor. Es que de nuevo a mí me gusta mucho esa frase, ser relevante en la conversación, no imponer una agenda desde la organización, sino adaptarse a la agenda que están teniendo los distintos medios y entender cómo va variando por canal, cómo va variando entre los sitios de noticias, los canales en donde de repente están los líderes de opinión digital, los médicos, como LinkedIn, Twitter, Instagram, y en base a eso poder dirigir y orientar el contenido de la comunicación para ganar mayor alcance y relevancia. Les cedo la palabra al equipo de The Rosearch para que presenten un poco su tecnología y su expertise también. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues, esta colaboración fue muy interesante. En un momento más les vamos a platicar más detalles porque nosotros somos una agencia de investigación de mercados especializada en healthcare que vamos a fuentes primarias. Si puedes ir a la siguiente, nos permite mostrarles a nuestros amigos unos números y cifras que tenemos de nuestra experiencia. Con más de 18 años de experiencia en investigación de mercados, hemos tenido oportunidad de tocar, de investigar, de platicar y de conversar con más de 10,000 médicos y key opinion leaders a lo largo de este tiempo y tener una retroalimentación con arriba de 5,000 pacientes de muy diferentes diagnósticos que aportan a lo que necesita la industria farmacéutica para entender todos esos insights que son necesarios para diseñar estrategias exitosas. Hemos tenido oportunidad también de colaborar con más de 50 laboratorios alrededor del mundo y tener y desarrollar experiencia en más de 50 áreas terapéuticas con las que hemos podido reflexionar de lo que una estrategia que está pensada, diseñada desde dentro de un laboratorio o una empresa relacionada con el mundo de la salud. Después, cuando llevan ese concepto, esa estrategia y ese conocimiento a fuentes primarias, el potencial definitivamente explota, ¿no? En el siguiente slide podemos ver algunas de las áreas en las que hemos podido colaborar con estas importantes empresas, tanto en el mundo RX, alta especialidad, como algunos diagnósticos un poco más sencillo, si lo entrecomillo, hasta pasar por el mundo de OTC en donde cada vez el tema de Customer Experience es más relevante porque marcas de consumo tan importantes en el mundo como Apple, McDonald's, entre muchas otras, Starbucks, han tenido esta habilidad de estar en contacto constante para lograr una experiencia del consumidor inmersiva y total en lo que ahora un mundo de salud tiene una oportunidad muy grande para hacer, ¿no? El mundo de Patient Care es otra de las áreas en donde tenemos esta expertis y hemos podido desarrollarnos. Personal Care, que está bastante más cercano al mundo de consumo, que lo podría estar una alta especialidad. Y el mundo de nutrición, ¿no? Y esto es porque con el siguiente slide nos apoyamos al contacto que hemos tenido con toda esta diversidad de stakeholders, que ese es nuestro core, ¿no? Y lo que nos lleva a una reflexión en algún momento de colaboración con Digimind. Estos médicos, estos consumidores, pacientes, ¿no? Los mismos caregivers que sabemos que tienen una influencia tan importante en las decisiones que se toman al momento de elegir un medicamento, un médico, un tratamiento, ¿no? Pasando por todos los puntos de contacto que tiene este paciente o este profesional de la salud a través de un farmacéutico, a través de un hospital, de un área de compras, de un área administrativa. Y no, sin olvidar a todos este cuerpo de enfermeras y gente que colabora, ¿no? con ellos. Y bueno, con un alcance con el que hemos tenido oportunidad de hacer a nivel Latinoamérica en las principales ciudades de esta área, con quienes colaboramos con equipos locales que nos aportan también todo este expertise que no necesariamente tú tienes desde tu propio país, sino apoyándonos en gente que ya tiene una trayectoria dentro de este mundo de investigación de mercados farma, ¿no? Si vamos al siguiente, es solo un ejemplo de metodologías que nosotros hacemos con investigación de fuentes primarias, que eso lo voy a recalcar ahora que hagamos esta explicación de la colaboración a la que llegamos, porque con todas estas metodologías de imagen y posicionamiento, de estrategias de precios, segmentación, y en el siguiente tenemos algunos otros ejemplos que me gustaría compartir como el Patient Experience Journey que va también muy enfocado al tema de Customer Centricity o Customer Experience que ya hoy suena muy fuerte entre la industria Healthcare, podemos aportar datos interesantes, ¿no? Otras metodologías como la que tenemos en la siguiente diapositiva es poder conformar una comunidad en donde nosotros dirigimos quién la integra, cómo participan, y dejar a los invitados que puedan compartirnos todas sus experiencias en muy diferentes formatos y eso también ayuda a enriquecer toda esta forma de fuentes primarias, ¿no? Si quieres podemos ir, Jorge, a un slide adicional, otro más, para que Alex nos explique cómo nace esta colaboración con Digimind que nos pareció muy interesante. Gracias, Rol. Buenísimo. Sí, justo, creo que uno muchísimo la explicación que han hecho Jorge y Rose con relación a todas estas fuentes, ¿no? Somos dos áreas que se complementan Digimind por toda la parte digital de Rose Search con todo este expertise en la parte de información primaria y todos estos stakeholders que estamos habituados a contactar por medio de encuestas, de algunas entrevistas a profundidad, de focus groups, pero creo que lo que buscamos en esta colaboración fue ir más allá y enriquecer lo que nos hemos encontrado en campo con tantos años de experiencia, ¿no? Todo este enfoque y todo este cambio que ha tenido todas las industrias, pero sobre todo también esta industria de healthcare post-pandemia y en tema de pandemia en donde todo mundo se tuvo que subir a temas digitales, la industria farmacéutica no se quedó atrás, la industria de la salud no se pudo quedar atrás, entonces ¿cómo subir a estos stakeholders? ¿cómo escucharlos a estos stakeholders dentro de de todas estas de todos estos medios? Me parece muy importante. Algo que recalco también es esta parte de entender que los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos pues también son clientes, o sea, son clientes de nuestra industria, son clientes nuestros y que aparte de ser clientes pues son muchas veces son pacientes y muchas y todos ellos son personas que están si tienen una profesión muy marcada pero que también usan redes, que también usan otros medios que les ayudan para la parte social y también para la parte de su desarrollo profesional, entonces es por eso que buscamos esta colaboración para potencializar mucho de la información que nosotros generamos con fuentes primarias. Buenísimo, sin dudas ahí quería agregar mientras los escuchaba, bueno, independientemente de que esta colaboración surgió un poco también para poder brindarles insights que robustezcan todos los análisis y las investigaciones de mercado que realizan, para nosotros fue muy fructífero entender a la industria con mayor especificidad, creo que por lo menos a mí desde mi rol de consultor este partnership me ayuda a entender eso también, para uno poder entender qué es lo que va a monitorear tiene que conocer la industria y tiene que conocer quiénes son realmente los clientes, quiénes son los usuarios para en base a eso conocer cuál es la información asertiva que en verdad va a impactar en el negocio de los distintos laboratorios, centros médicos, toda la amplitud que tiene la industria de la salud que bien han mencionado, así que bueno, ahí lo voy a pasar al siguiente slide por favor Rosa Alejandro me van interrumpiendo y acompañando con cualquier comentario aquí lo que estoy compartiendo fue un poco el objetivo del estudio cuando nos conocimos y yo le presenté nuestra tecnología a Rosa Rosa me comentó todo el abanico de soluciones que tienen para el mundo de la salud investigaciones que realizan dijimos bueno vamos a comenzar haciendo un monitoreo conociendo no solamente reputación posicionamiento y valoraciones de médicos y pacientes sino direccionándolo hacia 10 laboratorios elegimos 10 laboratorios para realizar toda esta inteligencia de mercadeo digital a través del social listening esto lo hicimos tanto en medios online como en redes sociales y definimos el scope geográfico de México para poder direccionarlo dirigirlo de manera específica y obtener los insights que estábamos buscando aquí les vamos a mostrar referencias como para también un poco aterrizar un entregable de este tipo creo que quedó claro cuál es el punto de contacto en común entre una agencia con tanta trayectoria como The Research en el mundo de la salud y una solución tecnológica como Digimind que se especializa en distintas industrias lo que hicimos fue seleccionar 10 laboratorios y empezar a conocer cuál es la conversación que se está desarrollando alrededor de los mismos de nuevo siempre con las 5 W como guía qué se está hablando cuándo en dónde a nivel scope geográfico a nivel canal digital quiénes son estos líderes de opinión que están teniendo mayor influencia en la conversación y de qué manera lo están haciendo quiénes son verdaderamente aquellos promotores detractores o simplemente personas que aumentan el volumen de conversación neutra y generan mayor engagement sobre los mismos una conclusión a la que llegamos fue que hay mucho médico que extiende su rol de prescriptor en el espacio digital los digital opinion leaders los influencers en el ámbito de la salud muchos médicos utilizan estos canales digitales para comunicar comunicar no en términos de promoción de sus trabajos sino de sus especialidades médicas y ahí empezamos a entender también que era importante segmentar por especialidad no solo salir a buscar aquellos perfiles con mayor nivel de interacción aquí te interrumpo un poco me gustaría también ahí anotar que este tipo de solución es tan ad hoc como lo necesitemos para complementar cualquier investigación de mercados me refiero a podemos ir a nivel laboratorio podemos ir a nivel específico de algún padecimiento entonces me parece que es importante que entendamos que esto es un overview un gran vistazo del potencial que puede tener la información y que podemos ir a mucho más detalles y así lo requiere el proyecto que podamos estar corriendo con alguno de ustedes está buenísimo ese comentario Alejandro porque explica un poco también lo que hablábamos de la keyword si bien aquí estamos monitoreando por el nombre de los laboratorios y enumeramos los laboratorios en función de los cuales dirigimos el proyecto aquí el secreto está en encontrar las palabras claves que van a traer la información relevante y al ser por palabra clave si Rosa perdón te interrumpí o sea iba a decir que justamente todo sesoría fue vital para poder hacer las dimensiones de lo que buscábamos en la investigación porque si bien también una metodología de identificar que opinión leaders es parte de una herramienta de investigación de mercados esta fue muy interesante porque no es nada más lo que de manera declarada y en un grupo de trabajo puede detectarse sino lo que en el mundo digital existe ¿no? exacto exacto y ustedes también ayudaron mucho a poder direccionarlo eso y entender ok la conversación que está referida a este laboratorio yo quiero entender esta especialidad puntualmente porque veo que hay mayor volumen y no quiero el ruido de todo lo que es un sponsorship en un evento deportivo de eso se trata un poco esta dirección del monitoreo a través del conjunto de palabras claves negativizar o incluir los términos relevantes para el objetivo del estudio aquí les vamos a mostrar un overview de resultados generales de lo que fue esta colaboración estratégica con The Research el reporte el monitoreo fue de un año de conversación en México sobre variadas temáticas vinculadas a los mencionados laboratorios lo que estamos mostrando acá es un poco un análisis de la tendencia de la conversación cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo cuáles son los picos que se han podido detectar anonimizamos algunos datos por un tema de confidencialidad esto es información obviamente del equipo de The Research si nos permitieron mostrar para aterrizar cómo es que se ve esta data cuántos usuarios han participado de esta conversación cuántas menciones han generado el alcance que tuvieron y el número de interacciones y en base a eso poder obtener conclusiones cuántas menciones se han registrado en qué periodo de tiempo si coinciden las temáticas destacadas en los distintos picos aquí obviamente detectamos sobre todo hacia finales del año 2023 un volumen muy alto de conversación vinculada a las vacunas del COVID y la preocupación valoraciones preocupaciones que tenían los mexicanos en torno a las mismas y a los laboratorios que las comercializaban fuimos tratando de entender también cómo estaba posicionado cada laboratorio en esta temática de conversación que claramente era el trend del momento participación de los perfiles de usuarios con ranking más alto vinculado a ciertos laboratorios nosotros siempre intentamos también segmentar a los usuarios de la conversación por ranking de autoridad que es básicamente un promedio entre su cantidad de seguidores el alcance que tienen sus publicaciones la cantidad de publicaciones que estos perfiles van generando y en base a eso clasificamos del 1 al 10 el nivel de relevancia de las cuentas no de las temáticas que están conversando aquí llegamos a conclusiones súper interesantes había laboratorios con volumen de conversación bastante grande pero que venía de perfiles quizá más pequeños con menor nivel de alcance e interacción los laboratorios principales coincidía el volumen de menciones con la autoridad o la relevancia de esas cuentas que muchas veces pueden ser un sitio de noticias oficial una cuenta o un media de un laboratorio una compañía perfiles verificados fuimos comparando ahí no solamente cuánta porción de la conversación tenía cada uno el conocido share of voice sino también el nivel de autoridad de esos usuarios que participaban de la conversación ahí en ese slide George me gustaría sumar que uno a través del social listening puede dirigir cuál es la conversación que sigue entonces si tienes si bien lo que dijo Jorge al principio es no pierdas el contexto de lo que está sucediendo allá afuera después si hay un foco específico en donde tú quieres dirigir los esfuerzos puedes hacerlo aquí a mí no me deja de sorprender que a una o sea esta conversación que se monitore durante un año COVID-19 fuera quien estuviera a la cabeza no me deja de sorprender y creo que que comparto un poco aquí lo interesante que es sumar varias fuentes o sea esta fuente como digital y esta fuente de fuentes primarias también en 2022 salió por ahí Merco en donde Merco hace la parte de reputación de empresas a nivel global y dentro de ellas a nivel healthcare destaca está en primer lugar Pfizer después viene Astra Novartis todos como esta tendencia que vemos también en este mundo digital o sea cuando van y le preguntan a alguien de forma presencial cómo ven en ciertos rubros a ciertas corporaciones pues también empatan mucho con lo que vemos en el mundo digital seguro seguro eso está está buenísimo y ahí también el desafío de no perderse tampoco en el volumen verdad porque si bien hay mucha conversación es importante entender de dónde viene y cuando uno entiende de dónde viene esa conversación también va haciendo sentido en términos de sentimiento si hay un porcentaje tan grande de la conversación aquí estamos viendo el desglose por medios de esta conversación que hemos monitoreado sobre los laboratorios evidentemente en ex había un volumen muy grande de conversación sobre los primeros cuatro laboratorios en volumen de menciones y la gente que se acercaba a ese medio que suelen ser usuarios anónimos no es necesario identificarlo con un nombre un apellido mucho menos una profesión era gente que por ahí iba exclusivamente a criticar y cuando se querían conocer valoraciones veíamos que quienes efectivamente están comunicando quiénes son en dónde trabajan a qué se dedican no eran igual de críticos sino comunicaban de la misma forma acerca de las mismas temáticas por eso también no solamente quedarse con qué porcentaje de la conversación ocupa cada temática sino también entender de dónde viene y comparar tanto el sentimiento como las temáticas destacadas en las distintas redes sociales y en los sitios de noticias aquí dentro de esta segmentación y de nuevo como aterrizando y explicando esta segmentación de doble use de la data hicimos también un análisis demográfico de la audiencia tratamos de entender aquellos usuarios que han declarado esta información al momento de crear sus perfiles cómo estaba repartida cuántos pertenecían al mundo al segmento médico cuántos eran usuarios siempre lo lo clasificamos con el equipo de research como usuarios barra pacientes porque si bien no hay manera de identificarlo son aquellas personas que están participando de la conversación sin haber declarado ser profesionales de la salud cuántos son hombres cuántos son mujeres y el rango etario para poder comprender la misma lógica aquí podemos ver mayores de 55 años mujeres había un 40% de la conversación que provenía de acá en dónde están hablando esas mujeres mayores de 55 años coinciden las temáticas destacadas los trends con las mujeres de entre 26 y 40 18 y 25 varía efectivamente por género el foco el top of mind de la conversación sobre estos laboratorios un poquito la idea era empezar a conocer más en profundidad a estos perfiles en cuanto a áreas de especialización que muy bien Rosa lo fue comentando al comienzo de la sesión la idea era también poder segmentar digo no solamente guiarnos por los trends y entender que el COVID se llevaba un gran porcentaje de la conversación lo que queríamos conocer entre las principales áreas de especialización que monitoreamos detectamos mucha conversación vinculada al cáncer a la cardiología a diabetes y a la obesidad principalmente con la comercialización de unos nuevos medicamentos no me voy a meter ahí en lo técnico mucho menos teniendo dos especialistas en la sesión pero bueno empezamos a comparar volumen de conversación share of voice no por marca sino por temática en temas oncológicos lo que intentamos también fue hacer un sampleo de las menciones más relevantes digo a veces tanto volumen de data termina siendo difícil poder entender o aterrizar qué es lo realmente relevante ahí es cuando toca ordenar por autoridad por interacción por alcance esas publicaciones cuánto está vinculado dentro de una misma temática al término innovación cuánto está vinculado al término detección lanzamiento para entender también qué es lo que está generando el engagement dentro de cada una de las temáticas el fenómeno de los medfluencers que un poquito mencionábamos en las conclusiones generales del comienzo como los médicos influencers los digital opinion leaders de los canales digitales ganan mayor relevancia mayor alcance en el contenido de sus publicaciones en la robustez de las mismas adaptándolo a los distintos formatos que tienen los canales ya no están solo en linkedin estos medfluencers se pueden encontrar en distintos canales digitales y empezamos a destacar ciertas personalidades hacer un resumen de las temáticas principales cuáles fueron los ejemplos de publicaciones más relevantes y los laboratorios a los cuales se referían no necesariamente como colaboradores directos pero sí entender cuáles son esos laboratorios y si coincidían los laboratorios que mencionaban todos aquellos médicos que cuentan con un mayor volumen de alcance e interacción en el ecosistema digital hasta aquí un poco lo que es nuestra presentación un poco lo que fue la colaboración con la gente de The Rosert quiero obviamente antes de abrir un espacio de preguntas Alejandro Rosa no sé si tienen algún comentario para agregar bueno en general nosotros definitivamente comulgamos con el tema de que más información siempre que esté bien analizada es mejor ¿no? el sentido de tener diferentes fuentes para poder tener un análisis integral que ayude a diseñar unas estrategias exitosas definitivamente siempre va a ser más poderoso que una sola fuente ¿no? me quedo con esa parte y con el ejercicio digital que que hacemos con con Digimind en colaboración con The Rosert bueno hemos tenido muy interesantes hallazgos para cada uno de los laboratorios que bueno eventualmente nos gustaría abrir esta conversación con nuestros amigos que hoy nos acompañan y aquellos que hoy no les fue posible entrar al webinar que podamos profundizar en todos los hallazgos específicos tanto de los miembros de estos laboratorios actuales como del potencial que se puede hacer para aquellos que no estuvieron dibujados dentro de este de este bloque ¿no? Por supuesto por favor siéntanse libre de contactar al equipo de The Rosert para para ahondar más en las especificidades del sector tengo aquí un par de preguntas Rosa Alejandro les voy a pedir también que me me ayuden a contestarlas algunas que considero ustedes son quienes deben hacerlo hay una pregunta que es para los dos que es cómo ha evolucionado la investigación de mercados en el sector healthcare con la incorporación de tecnologías como el social listening y qué desafíos hemos encontrado al aplicar esta tecnología en un campo tan específico yo antes de dejarte la palabra Rosa recuerdo algo que me dijiste cuando comenzábamos la colaboración y era esto es una información muy valiosa pero no deja de ser complementaria es un área que necesita distintos tipos de fuentes e investigaciones para poder realizar conclusiones asertivas ¿verdad? De acuerdo no definitivamente te diría bueno contestaría contestando esa pregunta y sumando a lo que dices Jorge en investigación de mercados me parece que ha habido evolución en diferentes ámbitos ¿no? desde la forma del levantamiento que se hace hoy a nivel digital en plataformas de community online online communities con inteligencia artificial en el sentido de agilizar procesos dentro de la investigación de mercados y por otro lado el foco que se le da a la investigación de mercados que en algunos rubros cuando hoy tú ves las diferentes declaraciones y las visiones y misiones de los laboratorios en donde el paciente es el centro de todo hoy hay un foco que me parece que sí está evolucionando hacia allá en donde no nada más es un customer experience del paciente sino de todos los stakeholders relevantes que ayudan y apoyan a ese paciente a una mejor calidad de vida Alex yo no sé si quieres sumar ahí también algo a esta sí 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 creo que creo que esta evolución nos ha llevado a todos como comentaba este subirse a plataformas no convencionales a las que estábamos acostumbrados nos retó a toda la industria a todas las industrias incluyendo a la industria de investigación de mercados pero creo que nos hemos mantenido en ese ir y venir de todas como dice Rose ahora utilizamos plataformas ahora las entrevistas pueden ser ya programadas que tiene ventaja para muchos de nuestros clientes en tiempos también en costos en alguno de los casos en una parte muy específica por ejemplo de farmacovigilancia que es un tema que la industria tiene muy muy presente ahora también el poder evolucionar hacia una programación de un cuestionario en donde el mismo programa te va a decir preguntas que tú ya le pusiste que puede tener alguna posibilidad de presentar algún evento adverso de seguridad que salga un warning para la captura de esos datos me parece que la evolución ha sido a favor de todos nosotros a la calidad de la información a la rapidez de la información tenemos ahora muchas herramientas que nos ayudan a poder hacer algunas entrevistas mucho más rápidas dependiendo mucho el objetivo nos podemos como dice Jorge puede ser complementario muchas veces es complementaria la parte del social listening pero también hemos tenido requerimientos de algunos clientes en donde el objetivo principal es social listening entonces no tenemos por qué hacernos a un lado es como ok también tenemos esa solución para ti y aquí están estos partners que podemos recomendar para la cobertura de este tipo de objetivos seguro de la innovación también yo diría que todas las herramientas de inteligencia artificial como machine learning para hacer la ponderación de diferentes análisis hoy definitivamente es más potente de lo que se hacía hace tres cinco años seguro seguro y ahí yo desde el lado de la tecnología por ahí la palabra desafío me lleva a pensar bueno el desafío es justamente conocer a la industria es ser lo más específico posible por eso fue tan fructífero cruzarnos con el equipo de The Research y esta colaboración porque si bien la tecnología cada vez es más sofisticada y asertiva es importante conocer qué es lo que estás escuchando la palabra dolor no es negativa para un laboratorio que vende aspirinas y es importante asignar esas reglas de interpretación y no dejar todo en manos del machine learning sino tener un equipo de trabajo que va a transformar esos insights en un accionable aquí tengo otra pregunta esta sí es para The Research ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al intentar analizar el impacto de su estrategia de marketing sin herramientas de social listening? bueno desde mi perspectiva sería ignorar una voz que no necesariamente está dentro de tu diseño de investigación de mercados cuando nosotros hacemos una sugerencia para hacer una investigación de mercados se delimita el público objetivo al que va y esto se hace en conjunto con el laboratorio alguna sugerencia adicional pero si tú eliminas el social listening podría haber una conversación fuera de este público objetivo que estás ignorando definitivamente te limita la visión de lo que tienes hoy en un diseño de investigación de mercados ad hoc además creo que es una voz y una opinión con muchísimo alcance entonces habría que creo que se tiene que tener esa capacidad de poder distinguir a qué nivel puede llegar esa comunicación entonces si es una es una voz que se tiene que escuchar que se tiene que analizar para ver cómo puede empatar o cómo no está empatando con todas estas actividades comerciales que realizan nuestros clientes Jorge tú mencionaste algo muy importante de lo que hacen ustedes en Digimind con el manejo de las contingencias y creo que el manejo de las contingencias va muy de la mano con la palabra oportunidad si tú no tienes un monitoreo constante en ese manejo de contingencias posiblemente ya se te fue de las manos en el momento en el que tú reaccionaste pero bueno ahí ustedes como expertos del tema de social listening creo que podrían hacer una sugerencia muy interesante a nuestros clientes y partners de cómo diseñar un social listening efectivo seguro sabes Rosa que ahí creo que respondiste de alguna manera a otra pregunta que estaba encontrando acá que era nos piden compartir un ejemplo un ejemplo más concreto de cómo esta detección de tendencias a través del social listening puede ayudar a una empresa y mencionaste la palabra contingencias y esas contingencias pueden ser tanto propias pensando desde la óptica del usuario cliente empresa o de un competidor por ahí es más palpable en el ámbito OTX en donde vas a encontrar mayor volumen y mayor posibilidad de comunicar en torno a los productos en sí mismos pero es entender yo contra quién estoy compitiendo y cuál es el producto que voy a estar monitoreando o la especialidad a la cual está destinada y en base a eso anticiparse o entender cuál es la repercusión que esos players están teniendo en el mercado por lo menos desde el ámbito de la óptica del ecosistema digital y de repente dejar de guiarse también como hablábamos antes del volumen entender si efectivamente es una crisis o no lo es a nivel laboratorio es una crisis efectivamente si solo está pasando en NEXT si solo está pasando en Twitter es necesario que eso repercute en algún medio online depende del alcance depende de los canales de quiénes son las personas que están interactuando para mí el ejemplo más concreto es cuando hay un pico ya sea valor negativo o positivo y si no lo hay hay que encontrarlo porque la conversación online tiene picos en la tendencia y yo sumaría a que en la industria ya estamos muy casados a analizar el mercado armado tu mercado armado es tu competencia pero no dejes nunca de ver el contexto adicional de de competidores que pueden estar haciéndole frente a tu marca y que tú por tener ese mercado armado y tener como una visión que a lo mejor hace como un un pareto ¿no? pero pero vale la pena no dejar de lado todo todo lo que existe alrededor como posibles competidores y creo que sumando a un ejemplo también muy muy actual es esta esa detección de los dolls ¿no? de ese digital opinion leader que si bien nosotros como agencia de investigación de mercados tenemos herramientas para detectar que opinion leaders los raising talents esos esas estrellas nacientes dentro de alguna clase terapéutica etcétera que que mucha de la industria pues quiere arropar desde el inicio este pues esta es otra herramienta que te ayuda a detectar otro tipo de líder ¿no? ese líder digital que pudiera empatar con 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 lo que con lo que es tu marca con lo que es tu categoría entonces que muchas veces no posiblemente puede salir y otras veces puede no salir en estas herramientas de investigación de mercados este que también te ayuda a tener esa otra visión de ok pues este este digital opinion leader puede empatar con lo que con lo que yo tengo como categoría ¿no? entonces creo que también es un ejemplo que pudiera ayudarles buenísimo buenísimo y para cerrar tengo aquí una última pregunta que es ¿qué consideraciones es para The Rosers también creo que que está muy buena ¿qué consideraciones especiales se deben tener en cuenta al segmentar audiencias y cuál es la diferencia utilizando social listening y otros métodos más tradicionales? bueno yo te diría que aquí es compartida me parece que nosotros al elegir a esta a estos públicos objetivos ya sea una segmentación se pueden tomar en cuenta diferentes variables que no nada más son indicadores que tienen las bases de datos de los laboratorios ellos ya tienen una clasificación de todo su público objetivo que en este caso en muchos de las ocasiones son profesionales de la salud creo que vale la pena echar un vistazo ellos dentro de ese mundo digital ¿qué están haciendo actualmente? ¿y qué es lo que les interesa? hay mucha de la información de educación médica continua en donde ellos prefieren diferentes formatos dependiendo también de los segmentos de edad están involucrados y relacionados con la industria farmacéutica de muy diferentes formas gente que ya tiene muchos años de experiencia como profesional de la salud ha visto una evolución desde sus inicios hasta la actualidad pasando por muy diferentes facetas entonces vale la pena saber cuáles son sus intereses cuáles son su nivel de involucramiento y de qué forma ellos quieren ser considerados hoy como parte de este mundo de apoyo a los pacientes los médicos no quieren que les vayas a vender algo quieren que les ofrezcas información que los actualices que los involucres que los capacites de muy diferentes formas de acuerdo a esa segmentación que tú puedas hacer muy buena muy buena respuesta la verdad que comparto que tú nos aportaras como Digimind hace como ese ejercicio de segmentación de nuevo para mí el principal desafío al momento si bien de nuevo hablábamos de una interfaz que es súper intuitiva y que te va ordenando un poco en esa segmentación porque te va preguntando cómo querés segmentar esa audiencia si por geografía por canal por temática por edad por género es importante conocer a la industria no es la misma segmentación la que se va a realizar en la industria financiera en un proyecto de política y al momento de analizar un laboratorio es importante conocer tener la mayor especificidad posible y en base a eso salir a buscar esos insights que de nuevo por más intuitivas que sean las plataformas por más tecnología inteligencia artificial que cada vez es más asertiva es importante entender qué es lo que tenemos que escuchar así que yo diría por lo pronto en el social listening en los otros métodos son son Rose y Alejandro quienes quienes son expertos es importante conocer la industria y tener una asesoría un consultor que te puede ir asociando en materia de de monitoreo interfaz y acompañamiento sería mi respuesta de acuerdo bueno sin más comentarios quiero de nuevo agradecer mucho a Rosa Alejandro por haberse tomado el tiempo para acompañarnos en este espacio lo disfruté y es un placer escucharlo y seguir aprendiendo sobre lo que hacen agradecerles a todas las personas que se han sumado a escucharnos también les vamos a estar compartiendo la grabación del espacio y obviamente los contactos del equipo de The Research para que puedan profundizar tanto con ellos como con Digimind Inclusive Social ahora les deseo que tengan una muy buena semana y gracias por acompañarnos Alex, Jorge muchas gracias gracias a todos muchísimas gracias a todos adiós muy buenas tardes buena tarde